El calvario, el dolor de los travos sufrieron, y la cruz en su sangre montaron, para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron, en la trágica cruz de salvario, en donde los travos sufrieron, y la cruz en su sangre manchada, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron, en la trágica cruz de salvario, El dolor de los travos sufrieron, y la cruz en su sangre manchada, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron, en la trágica cruz de salvario, y la cruz en su sangre manchada, 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 para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron, en la trágica cruz de salvario, y la cruz en su sangre manchada, 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 ¡Gracias! A veces pedimos a las personas que levanten una mano ¡Aleluya! Oye, ¿qué trabajo le da para levantar una mano? Sin embargo, en la cruz Cristo levantó dos no una, dos ¡Aleluya! 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 Para darte a entender cuán grande es el amor de Dios ¡Bendecido sea el Señor! ¡Aleluya! Nos gozamos de esta noche ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Que muchos hermanos pues cogieron vacaciones pero aquí estamos los que teníamos que estar ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor!